Música Continuamos en nuestro ciclo TV Coencuentros y en este caso estamos dialogando con integrantes de la Asociación de Padres TEA de General Pico aquí conociendo un poco las distintas actividades que están realizando y también su día a día aquí con sus hijos. Bueno, Gabriela te doy la bienvenida ahora sí a charlar un poquito de lo que es la actualidad de la organización. Recién conversábamos con tu compañera que han estado este 2 de abril allí con actividades con pictogramas y contame un poquito para el resto del año, ¿no? ¿Cuáles son las planificaciones que hay? Sí, es como que esto nos movilizó y hizo que nos activáramos un poco más. Así que bueno, la idea, estamos ahí concretando un montón de actividades y lo próximo es pintar un mural el día 23 en frente a Salubritas. Ya lo hicimos una vez ahí en la Escuela Luján y bueno, la idea ahora es pintarlo ahí gracias a una señora que nos donó su tapial y vamos a pintar ahí el día 23 un mural. Convocamos, invitamos a quienes quieran participar y acompañarnos, bienvenidos son. Y estamos programando otra actividad para los días siguientes, tal vez el 24 veremos, estamos ahí reuniéndonos. Algo para la familia, para ir a pasar un día de recreo con nuestros hijos, con nuestros amigos, nuestra familia. Pero bueno, estamos ahí concretando. Y después en mayo tenemos pensado el tema de, lo que te comentaba Karoy, el tema de los pictogramas en los lugares gastronómicos. Pero bueno, también todo reuniones, en concreto así, fecha para decirte no, pero sí que está todo encaminado. Otra cosa que por ahí está en carpeta, digamos, es el tema de los ruidos de las motos, los escapes libres. Que es algo que nos afecta y mucho. Y hay una ordenanza al respecto. Y estamos queriendo que se cumpla, porque nos afecta. Y además, no solo a nuestros niños. Es un ruido sumamente molesto, que tienen, el que tiene hipersensibilidad auditiva, es muy molesto, es muy incómodo. Y no es solamente a nuestros niños, es a las personas que están internadas, los bebés, los adultos mayores. Y habiendo una ordenanza, nuestra idea es que se cumpla. ¿Tienen pensado quizás hablar con los concejales, ir al consejo? Sí, nos reunimos, nos convocan, los convocamos. Por eso nos escuchan, nos escuchan, porque es verdad. Pero bueno, hay mucho por hacer, hay mucho por hacer. Pero bueno, estamos en el camino. Bien. Bueno, preguntarte también un poco como a tu compañera sobre la cotidianidad. Y bueno, también, ¿qué sucede en el ámbito educativo? Por lo menos, ¿cuál es tu visión particular? Yo tengo Alejo, de nueve años, tengo tres hijas, dos ya adultas, y Alejo, de nueve, él hace horario normal en su escuela. Hasta el año pasado tenía acompañante. Este año estamos haciendo la prueba de estar solos, venimos bien. Pero bueno, también contamos con el apoyo de las docentes, de los directivos, que realmente en la escuela de Alejo se ocupan y se preocupan. Tenemos acompañamiento y eso hace que él pueda cumplir con el horario. Pero bueno, siempre estamos ahí atentos, porque no todos los días son color de rosa. Hay días en que son un poquito más complicados. Pero bueno, es el día a día. Hoy puede estar todo bien y mañana nos levantamos de otra manera y ya no está todo bien. Así que es todos los días buscarle la vuelta. Bueno, en Pico hay un grupo de profesionales médicos, digo, que trabajan con esto. Sí, sí. Por ejemplo, Alejo va a fonaudióloga, va psicomotricista, desde los tres años, que todo apuntaba a que podía ser autismo, hasta que se lo diagnosticó. Pero sí, se trabaja con ellos. Siempre hay terapias alternativas. O sea, además de la escuela, ellos van a otras actividades, a otras terapias en donde los ayudan. Y bueno, imagino también que entre padres, a medida que van integrando la organización o se van conociendo, se van quizás conteniendo, compartiendo también información. Digo, ¿cómo es el ida y vuelta y el intercambio? Sí, todos son distintos. Porque no es que vos tenés autismo y el tuyo es igual, el mío es igual, el de caro es igual. Todos son distintos. Pero bueno, mi experiencia te puede servir a vos, la tuya le puede servir al otro. Y esa es la idea, ¿no? Acompañarnos y contenernos y ayudarnos. Bueno, esas terapias de grupo que se arman, en donde descargamos, pero sirve, sirve la experiencia de unos hacia otros, más allá que no son iguales. Pero siempre sirve, sí, claro que sí. Bien. Bueno, y con respecto, digamos, es un poco la pregunta también que le hice a tu compañera, de cómo se ha vivido la pandemia, fue un tiempo muy complicado y cada uno tuvo su realidad en casa. Sí, como decía Caro, algunos, fue muy difícil, muy duro, muy duro, porque el encierro hizo que se potenciaran un montón de cosas. Hay niños que necesitan descargar, caminar, salir al aire libre y otros, como el mío, que le encantaría estar de pandemia el resto de su vida, porque no le gusta andar en la calle. Esta cuestión de los ruidos lo perturban. Entonces, eso hizo que hiciéramos unos cuantos pasos para atrás, que en ellos esto es muy perjudicial. Porque uno va avanzando día a día, paso a paso, y estas cosas que hacen que uno retroceda, los perjudica. Entonces, ahora volvemos a empezar otra vez, que salimos de casa y a la media hora quiero volver, que eso ya no sucedía, ahora vuelve a suceder, no quiero salir a la vereda porque me molestan los ruidos. Hubo mucho silencio durante mucho tiempo. Además de que a él eso le gusta, se acostumbró más a eso. Y hoy cuesta un poco más salir a la calle. A nivel nacional, ¿tienen alguna ley que sea sobre la temática y que los acompañe en este sentido? En realidad es todo local. A nivel nación, no sé si hay algo. Esto de la pirotecnia es como que se ha implementado en varias localidades, en varias provincias, pero una que regule todo. Digo, porque quizás si tienen o no la oportunidad de viajar, de ir a otros lugares, sería interesante también que... Sí, seguro que sí. Todo lo que se pueda hacer por y para ellos, seguro que sí. Pero bueno, estamos en ese tema también porque hay muchas fallas a nivel salud, a nivel educación, a nivel social. Y bueno, hay que empezar de cero y de abajo para arriba. Ese es nuestro trabajo. De abajo para arriba. Bueno, ¿cómo ves vos? Hoy hablábamos con Caro también el tema del respeto, en el ámbito escolar o mismo en la comunidad, cuando uno camina por la calle. Este trabajo de visibilizar y concientizar ha ayudado a informar, ha ayudado mucho. Es un largo camino. Es un largo camino. Hay mucho por hacer. Pero uno ve que de a poquito van sucediendo cambios. Yo por ahí comparo, doy un ejemplo de que sucede en mi caso. Yo hace poco que estoy en un barrio donde a algunos vecinos les gustaba tirar pirotecnia, como cualquiera, ¿no? Y desde que llegamos al barrio y supieron de alejo, no hay más pirotecnia, ¿entendés? Entonces vos decís, sirve. Lo que hacemos sirve. Falta, falta mucho, pero sirve. Vamos, vamos en el camino. Bien. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, hasta aquí hemos llegado al final de este ciclo de TV con encuentros. Nos encontramos la próxima semana. Gracias. Gracias.